Mercado Libre y este empresario que aparece ahora se llama Marcos Halperin el de Mercado Libre es una empresa que tiene una evaluación superior a la IPF o sea, es una empresa que en el marco de la nueva informática, de la nueva tecnología es una empresa de alta consideración de alta consideración monopolista para ver también cómo a pesar de los cambios del tipo de empresas y del tipo de funcionamiento de las empresas las ideas no son muy variadas en términos de los empresarios concentrados de las empresas de este nuevo carácter respecto a las empresas más tradicionales como puede ser de China ellos fueron los dos tipos que figuraron centralmente en el Coloquio Inter de ideas más los otros empresarios de la industria farmacéutica y si uno tiene que definir el Congreso Horacio planteaba la idea de la sustracción del concepto de nación y yo quiero agregar que también desenfadadamente el Coloquio de ideas es un Coloquio clasista porque tiene como pero también desenfadadamente clasista ¿por qué desenfadadamente clasista? todo el programa de Coloquio de ideas todo lo que se formula en realidad está dirigido al disciplinamiento de los trabajadores y a la precarización de los trabajadores de los trabajadores y de todos los sectores más precarizados de la vida nacional a la cual se plantea que es inevitable en términos de lo que ellos conciben desde su mirada como progreso quitarle los derechos pero quitarle los derechos yo escuchaba en términos de no me acuerdo creo que en un acto ahora que voy a mencionar que es el acto el gran acto que hizo la CTA en el Estadio de Granús a pesar de cierta poca información periodística que hubo alrededor de esto la CTA no fue un acto de la CTA fue un acto donde participó la CTA y participaron también gente de la Corriente Federal de los Trabajadores y gente de otros de otros ámbitos sindicales que decía bueno no solamente van quieren borrar los derechos que se conquistaron en la década pasada sino también los derechos que se conquistaron de la Echa del Primer de la Unión pero no solamente yo agregaría quieren hacer desaparecer los derechos de la Echa pasada y los derechos del pluralismo sino que hay en marcha no solamente en la Argentina sino en el terreno internacional la idea de desaparecer todas las conquistas de los trabajadores y retroceder tres siglos en términos de la situación de vida de la clase de los trabajadores no digo en términos de la situación de vida respecto de las condiciones concretas materiales pero sí de las condiciones de subordinación al poder empresarial en el ámbito de la sociedad en el ámbito de la vida cotidiana porque es lo que se escucha y en eso yo se podría hacer un debate respecto de lo a mí me gusta cuando Cristina dice que el poder institucional en esta sociedad solamente tiene el 25% o sea una medida pero respecto de la degradación del valor del poder institucional en referencia a lo que implica la concentración económica en la sociedad moderna y a lo que ha llegado el capitalismo en su etapa neoliberal y la verdad es que lo que está planteado las ideas que se plantean en ese Congreso aparecen muy fuertemente cuando está planteado el tema de la educación o cuando aparecen los temas de parte de salud aparece una fuerte fusión entre temas de orden general el cual responde el tema del Estado con los propios temas de la lógica de la vida productiva aparece fusionado el tema de la educación con el tema de la financiación laboral aparece fusionado el tema de los costos que tienen para los empresarios los problemas de los accidentes de los accidentes de trabajo que tiene que ver con la vida de la sociedad en general aparece fusionado el conjunto de los derechos que se llama los derechos económicos de los derechos económicos sociales de la población y esto planteado desde un lugar donde después va un presidente y se sienta para ser el alumno que va a cumplir los deberes que está planteando el gobierno que está planteando el poder real con un criterio tan clasista y entonces el presidente ese presidente que en otros lugares dice vamos juntos y que larga campañas tendientes a despolitizar a la sociedad en general en ese lugar va a hacer política y la política que va a hacer es decir yo soy quien va a defender los intereses de esta minoría del capital concentrado y quien va a desarrollar en el ámbito de la sociedad civil las políticas que tienden a una comunicación que quiere construir la hegemonía en la sociedad de una lógica una lógica de reflexión una lógica de pensamiento que concurre justamente a a la despolitización creo que la sustracción a la despolitización en el término de la pasivización de la sociedad creo que la sustracción de la historia que también menciona Horacio que hizo Marcos Peña tiene también se funde en la construcción de la de la despolitización en ese sentido en ese sentido quiero mencionar dos cosas quiero volver al acto de los trabajadores en la nube no porque haya sido un acto masivo pero por el grado de representatividad que hubo en ese acto donde no solamente estuvo RACETEA sino que hubo una cantidad de delegados de gremios de comisiones internas de base de las zonas por lo cual no vence fundamentalmente la tercera sección electoral de la luz de Avellaneda de Quilmes que de algún modo hace notar que el grado de organización de los trabajadores argentinos excede aunque no está desligado de la permanencia de las estructuras civilizadas en Argentina como no hay en otros países pocos países del mundo no sé cómo se tendrán esta raíz civilizada de Portugal ahora el tema el tema es que allí aparecen entonces nuevas referencias políticas porque el discurso de Dependence el discurso de Correa el discurso de Yachti y el discurso de Tariana fueron muy tributarios de marcar de que las condiciones que las condiciones de resistencia que están planteadas hoy frente al proyecto que se intenta poner justamente tiene que ver con construir la resistencia de los trabajadores frente a esta ofensiva de quitar derechos decía ya que en el discurso citaba y me paró la pena citarlo hoy que cuando Margaret Thatcher emprende las reformas en Gran Bretaña en relación a a a a los despidos y a las privatizaciones etc hay le exigen a Margaret Thatcher desde la derecha del Partido Conservador le exigen ser mucho más dura en términos de la reducción del gasto social y ella contesta ella tenía una contestación frente a esto que decían prefiero negociar con la cabeza gacha de los trabajadores despedidos y despojados del poder de resistencia en sus ámbitos de trabajo que con trabajadores en su puesto de trabajo y simplicar y simplicar de los esto de alguna manera expresa un tema del momento y ese tema del momento es el que estuvo planteado para mí y es el tema axial que estuvo planteado en el Congreso porque el tema de la flexibilización laboral no está planteado solamente como una lógica de reducción del costo sería un error me acuerdo que una vez en una asamblea de carta abierta que se celebró cuando todavía Horacio era director de la biblioteca nacional yo encontré no en la Borges sino en la Escalarín y Ortiz habíamos conversado acerca de una fotografía entre todo el Poder Económico AEA e inclusive la Unión Industrial se habían sacado una foto conjunta no me acuerdo por razón de qué cuando lo hicieron llevar a la juicio a Raquel habla de qué bueno fue ahí no, no, no no fue ahí se habían sacado una foto conjunta y se hubo un debate y se había reflexionado allí respecto de algo que Kalecki Kalecki un economista por algo de raíz heterodoxa planteaba con fuerza cuando los momentos llegan cuando los empresarios perciben cuando el Poder Concentrado percibe que su poder en términos del ejercicio político en la sociedad está amenazado entonces entre 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 tener niveles de ganancias o recuperar el grado del control y hegemonía en la sociedad eligen esta última alternativa porque su identidad estratégica de largo plazo bueno el tema de la flexibilización laboral está planteado también en términos del costo pero fundamentalmente está planteado en términos de esta segunda cuestión que es recuperar las condiciones de ejercicio de su poder en la sociedad porque lo que discutió con este kirchnerismo y en los discursos estos de que hace Cristina y está planteado bueno con el kirchnerismo no dejaron de ganar plata que ganaron trata hubo determinadas condiciones económicas aparte de una política de marca que permitió tener un nivel de cantidades que permitió hacer beneficios pero ellos ya no estaban en condiciones de determinar en las luchas salariales finalmente y terminaron haciendo y había un crecimiento hubo un crecimiento de la ocupación un crecimiento de la organización que permitió que permitió el desarrollo de luchas que este le demostraban de que no en la lucha cotidiana económica ellos ya no tenían esas 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 condiciones de imposición esas condiciones de imposición es las que se buscan recuperar ahora y este van por la liquidación de la posibilidad de lucha de los trabajadores por eso a mi me parece bien y esa es una observación en términos de la a mi que haya existido una comisión interna en Péxico aunque la haya dirigido los de una izquierda y los de una parte de la que es el ritmo pero que le haya existido esa comisión y esa posibilidad de resistencia en contra de determinados dirigentes entrevistas que se asocian a estas ideas de reconversión como son por ejemplo este dirigente de la me parece un hecho positivo de la Argentina después la evaluación de cómo conducen la lucha hacia dónde van y cómo están en la política pero que aparezcan comisiones internas que de alguna manera constituyan hitos en términos de una construcción de base me parece bárbaro me parece muy bien también que en este acto del movimiento sindical que respalda que respalda el cristianismo no han estado solamente los sectores clásicos sino que se vaya desgranando aquello que dentro de gremios que están preparados para conciliar con la nueva situación se vayan desgranando construyendo una situación una situación de combate tenemos entonces hoy en la Argentina la referencia de Cristina que hizo un gran acto en Mar del Plata la referencia de Cristina que hizo un gran acto en Mar del Plata me pareció bárbaro el discurso de Cristina en Mar del Plata me sentí complacido con el discurso de Cristina en Mar del Plata me parece que es un discurso de denuncia y de confrontación que hay que hacer la explicitación aparte del grado de fusión en términos del poder económico con el poder político con el ejemplo emblemático de la empresa YPF disminuyendo la producción durante todo este periodo y el papel que está jugando el YEL apropiada de la Secretaría de Regía del país recurriendo a un diálogo con inclusive con los asistentes al acto y estableciendo con nombre y apellido una noción popular respecto de ese tipo de apropiación cuando la gente contestaba que YEL era la que estaba ganando y me pareció un diálogo muy interesante con la parte con los asistentes con los que estaban en el acto creo que hay que prepararse para una época histórica que no solamente es en la Argentina de estas características en Francia y en Bélgica hubo huelgas muy grandes en términos de la resistencia y hay dos valores que hay que recuperar juntos que parecen haber tenido vigencia pero que hay que recuperarlos porque tienen una alta vigencia en los países como los nuestros la recuperación de la idea como decía Horacio de nación como una idea de construcción de poder popular para construir su propio destino y también la reconstrucción de una idea de internacionalismo de clase porque esa cuestión también está plenamente vigente porque en todo el mundo hay un rebrotar de subsunción de subordinación de los trabajadores al poder empresarial mostrado como una novedad y que tiene en todos los lugares la desarticulación de la salud en Finlandia en Finlandia había 260 centros de atención y han sido reducidos a 19 o sea en una política de shock han modificado la política de salud los cambios educativos también son a nivel internacional y las políticas de especialización laboral también lo son por eso creo que nosotros debemos contribuir y yo lo digo en la misma línea que está ahí cuando estuvo acá en nuestra asamblea a que el domingo hagamos una gran elección lo digo en estos términos hagamos una gran elección porque es muy necesario que Cristina que representa la construcción de una operación de una oposición no sistémica y no solamente Cristina Cristina más Salvareza más Yasky Cristina más Salvareza más Yasky esto es Cristina como política Yasky como un dirigente sindical ejemplar Salvareza como la reivindicación de una posibilidad de investigación científica independiente para una nación autónoma impongan una oposición que no sea una oposición que esté incluida dentro del sistema Termino con esto Hubo una mesa en el coloquio que integraron Graciela Camaño Bocio creo que un Tuve Bueno pero me parece que la traición que puede ser un adjetivo que nos salga desde el punto de vista de la emotiva tenemos que trasladarlo y traducirlo a lo que significan política porque hay en marcha a partir de lo que han conseguido de polarizar el escenario entre la oposición no sistémica que tiene densidad y el oficialismo macrista está la necesidad de la construcción de un sistema le ha sustraído de los votos a masa porque la construcción por afuera del partido justicialista les ha fracasado y a lo que van es a construir una derrota o una situación en donde las Cristina los Alvarez lo llaman lo llaman y pierdan la densidad para dirigir y demonizar un proyecto de oposición al sistema y empezar a reconstruir aquel ensayo o aquella etapa en donde hubo un neoliberalismo construido desde la propia fila del Pecota eso no está muerto para siempre eso busca ser reconstruido con los rolleros con los pichetos con los bocios con los urtubeis con todos ellos que intentan hacer 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 una reconversión y que no tiene nada que ver con el proyecto con el proyecto nuestro por eso estas nuevas formas y estas nuevas identidades y estas nuevas búsquedas que se iniciaron con el kirchnerismo tienen que salir fortalecidas tanto en la elección del domingo como en los debates posteriores como una alternativa de resistencia en la Argentina porque como bien se dijo acá frente a los hechos represivos frente a la desdemocratización frente a la construcción de una sociedad que es la misma sociedad que quiso construir la dictadura ambiental lo que hay lo que hay lo que hay que oponerle es una una lógica de resistencia lo que se viene es una lógica de resistencia porque las posibilidades no terminan en la lógica de la esencia doctrinaria de la representatividad de la constitución no modificada sino que lo que se viene es la posibilidad de que esta resistencia opere en las calles y opere constantemente para evitar que este poder económico que en una lógica de determinada en que en determinadas condiciones se ha funcionado con el poder institucional no pueda consolidarse y podemos marchar a través de la construcción de una ansiedad mínima a un 2019 donde le demos una batalla en donde recuperemos el poder y por esa porción de poder institucional permita recuperar una senda de cambios y una senda de resistencia que no sea de ningún lugar de oposición sino de los instrumentos del gobierno para poder construir una América latina distinta junto a un retorno de cura en Brasil a una mantención de Maduro en Venezuela y a recuperar también con Bolivia y Ecuador ¡Gracias!